¿Qué es la toma pacífica? La avenida Mitre. Aquí está parte de la comunidad educativa que participa de la toma. Algunos mensajes de apoyo que se fueron recibiendo. Y acá hay algunos de los integrantes de esta toma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Flor Gutiérrez. Bueno, Flor, contanos cómo se desarrolló esta primera jornada de toma luego de que fuera aprobada ayer sobre la avenida Mitre frente a la universidad. Bueno, la jornada inició por un lado con un festival que ya teníamos pautado como asamblea donde vinieron distintos artistas, donde se pudo hacer una olla popular. Y por el otro lado con la conformación de nuevas comisiones específicamente para el momento de la toma y la adecuación de otras viejas que ya estaban con las nuevas necesidades que íbamos teniendo. Por ejemplo, estas comisiones, ¿sobre qué temas versan? Y tenemos comisiones de comida, de limpieza, de seguridad, de autocuidados. Tenemos una comisión de difusión y comunicación. Esas cuestiones. Y una de organización, como para que todas puedan nuclearse y tener una conversación fluida. ¿Cómo pasaron esta primera noche? No, la verdad que muy bien. Se sintió un clima muy cálido entre todos, de mucho cooperativismo. Les decíamos pijamada real. Y también de mucha discusión política entre todos ya después en el momento de ir a la mañana con los compañeros, por las aulas, con los docentes. Hay mucha predisposición de los docentes a acompañar la lucha. Estuvieron habiendo muchas clases abiertas. Se acercaron muchísimos compañeros a dar donaciones y creo que eso es algo en lo que tenemos que agradecer porque es fundamental, el apoyo de todos es fundamental. Bueno, justamente tuvimos una clase abierta de arquitectura que se estaba desarrollando en el campus. La recepción de la mayoría de los estudiantes, porque digo, había temor de que no se pudieran dictar clases, eso se está desarrollando de manera normal. No, las clases se desarrollan de manera normal. De hecho, en el momento de plantear en la asamblea la posición que finalmente fue la ganadora, que fue la de la toma con concurrencia de clases, se planteó de esa manera. En ningún momento estuvo en peligro la cursada de nadie, porque nosotros también somos estudiantes acá y lo que más queremos es cuidar este lugar, que es la casa de muchos de nosotros. ¿Cómo esperan? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Gabriela. Gabriela. ¿Cómo esperan que se desarrolle estas jornadas? ¿Hasta cuándo van a estar con la toma? ¿Es por tiempo indefinido? Bueno, por ahora nos estamos organizando día a día, estamos todas acá reunidos, llamamos asamblea, resolvemos todas las situaciones que hay, seguramente será por tiempo indefinido, la lucha recién arranca, esto no termina con esta acción que tomamos como estudiantes en esta universidad, así que primeramente creo que va a seguir hasta el viernes, pero todo se resuelve con asambleas. Y con votación de todos los compañeros. ¿Vos particularmente cómo lo estás viviendo? Y en mi caso, con el trasfasamiento generacional, muy emocionada. Por eso te pregunto, digo... Muy emocionada. Un par de meses más grande que ella, ¿no? Vamos a decir. La verdad que muy emocionada, muy emocionada, orgullosa de estos compañeros que hay acá, cómo se organizan, la solidaridad, la generosidad, acá no hay rivalidad de compañeros, acá hay una decisión y una acción en defender los derechos como estudiante, en defender esta alta casa de estudios que es la Universidad de Moreno. Y bueno, nada, lo vivo con ellos, me siento 40 años más joven. Ayer les decía, chicos, miren que no tengo 20 años. Pero la verdad que se comparte mucho, uno puede aportar desde la experiencia y ellos también me aportan a mí desde todas esas ganas y esa juventud que tienen. Flor, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo esperan que... ¿Qué impacto esperan que tenga esta medida? Bueno, nosotros creemos, antes que nada, que esta medida tiene que ser contundente y que se tiene que profundizar de la mano de todas las otras universidades que se vienen tomando y generar primero un impacto en la sociedad y que vayamos de cara a una tercera marcha federal que sea todavía más contundente que las últimas dos que viene habiendo para poder pegar realmente un golpe al gobierno. ¿Cómo es tu nombre? Inés Rojas. Inés, ¿cómo lo vís? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir a visibilizar esta lucha que estamos teniendo. La verdad que lo estoy viviendo con, no sé, como le decía la compa Gaby... Me imagino que sentimientos encontrados, digo, por un lado, la solidaridad, como decía Gabriela, pero también el compromiso, a ver, que están en un momento complejo y tal vez definitorio de lo que puede pasar con la universidad pública en los próximos años. Sí, o sea, el contexto ya sabemos que es bastante duro para lo que se está viviendo a nivel país, no solamente en educación, sino también en salud, bueno, en todo lo que es el país. Pero bueno, también ver esto del compañerismo, la solidaridad, sentir que podés contar con diferentes compañeros y compañeras que se van sumando, como decía también Flor, la repercusión se fue generando muy positiva porque nos trajeron donaciones y vienen acercándonos, nos preguntan qué necesitamos. Obviamente somos solamente estudiantes y, bueno, nada, todo lo que sea visibilizar esta lucha, no solamente en Moreno, sino a nivel país, suma para poder hacer fuerza y que lograr derrotar esta decisión del gobierno. Bueno, Flor, para terminar entonces, hasta el viernes va a estar la toma y se decide el viernes a través de una asamblea. En realidad lo que se va a ir haciendo ahora son asambleas de evaluación de situación, para ver cómo seguimos, con qué contamos, qué cosas pueden ir mejorando, qué cosas hay que arreglar y a raíz de eso vamos a ir haciendo una toma por tiempo indeterminado. Lo que sí queremos apoyar, más que nada, es el paro de docentes de este jueves. Nos parece que es muy importante y lo vamos a hacer en contexto de toma también. Bueno, vamos a seguir visibilizando esto que está ocurriendo y les pedimos que nos vayan avisando cuáles son las medidas que van tomando. Muchísimas gracias. Hoy, por ejemplo, a un datito, hoy de las 7 a las 21 tenemos un festival con muchos artistas que ayer no pudieron terminar de sumarse por la lluvia, pero que ya había muchos que aparte también querían participar y sumarse. Y después vamos a hacer una proyección de una película. Queremos invitar a todos los docentes o a los estudiantes o personal no docente que esté interesado a venir y acompañarnos a acercarse y que hagamos de conjunto planes de lucha. Muchísimas gracias. Bueno, estamos entonces en la Universidad Nacional de Moreno. La toma pacífica que se votó ayer en la asamblea que se realizó en la avenida Mitre.